El alcalde Carlos Jiménez Trujillo impulsa el deporte en Chilón, Chiapas. La administración 2018-2021 de Chilón continúa recorriendo las comunidades rurales del municipio, esto para conocer las necesidades y gestionar infraestructura y apoyos sociales para la población. El alcalde Carlos y Delfonso Jiménez Trujillo, acompañado de su equipo de trabajo, este jueves 6 de febrero, realizó un recorrido por las localidades de Cacatel y Centro Cacualá. Fue ahí donde el mandatario dio el banderazo de arranque de los trabajos para la construcción de canchas con domos. Sin duda serán de mucho beneficio para estas regiones, quienes en breve podrán disfrutar de esta obra, que sin duda alguna servirá para realizar diferentes actividades. En Alán Cacualá, el mandatario municipal también hizo entrega de cobertores a grupos de mujeres, así como juguetes a varios niños. De esta manera se continúa brindando atención a las diversas demandas de la población, acudiendo el alcalde de manera personal hasta los puntos más alejados de este municipio, para mantenerse cercano a la gente que le brindó su confianza, dejando comunidades y familias agradecidas con estas acciones de beneficio social, las que vienen a respaldar al gobierno municipal y que también están respaldadas por el gobierno federal y estatal.